Bien, Ben. Hasta parece que ya vives aquí. Ya es hora de que se vayan, Tox. Este grupo no tiene ningún respeto por mi laboratorio. ¿Y qué pasará con Bumpy? Oh, Bumpy. Ya se le puso nombre, Ternurita. El producto será liberado con un rebaño de anquilosaurios. Y entonces será su problema. Así como ustedes dejarán de ser mi problema cuando se vayan. Ok, papapapapapap, ya nos vamos. Aquí no nos quieren.